¿Quién es esa estrella que a los hombres guía, la Reina del Cielo, la Virgen María? Caminen, hermanos, por esta vereda, y vamos con gusto siguiendo la estrella. ¿Quién es esa estrella que a los hombres guía, la Reina del Cielo, la Virgen María? También a los magos los guiaba una estrella, y hallaron gozosos a la Virgen bella. ¿Quién es esa estrella que a los hombres guía, la Reina del Cielo, la Virgen María? La Reina del Cielo, la Virgen María.